Hola, un saludo muy especial para todos mis amigos animadores, para todos aquellos locutores también, un saludo muy pero muy especial. Mi nombre es Dilson Gamarra y pues hoy quiero empezar a hacer este pequeño tutorial o material de ayuda pues para todos nuestros amigos locutores que tienen que trabajar pues con su voz como tal. Entonces pues lo que quiero hacer es enseñarles como calentar la voz antes de llegar a un escenario o antes de empezar a hacer alguna actividad con su voz ya que es muy importante, hay que tener presente que nosotros vivimos de nuestra voz y pues hay que cuidarla también. Entonces pues esa es la idea, este también sirve para todos los DJs que manejan pues también animación entonces pues es importante que también todos pues estén muy atentos antes de subirse a una tarima o antes de empezar a hablar pues para cuidar su voz. Entonces voy a enseñarles una serie de ejercicios y una serie de escalas musicales pues para que ustedes puedan llevar a cabo el ejercicio en su discoteca, en su bar o antes de iniciar el evento que vayan a llevar a cabo. Antes de iniciar es muy importante que primero tengamos pues un espacio durante 5 a 6 minutos es lo mínimo pues para usted poder tener una mejor voz, para usted poder calentar la voz como se requiere. Durante esos 5 minutos hacemos los ejercicios y se va a mejorar pues toda la cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a respirar profundamente, ¿sí? Ya que nuestros pulmones normalmente pues respiran como hasta la mitad de la capacidad que ellos tienen y nosotros debemos empezar a ampliar esa capacidad de aire que ellos pueden generar para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es relajar el cuerpo, debemos tomar una posición donde estemos sentados, donde estemos derechos, donde no vayamos a quedar muy hacia atrás o muy hacia adelante, sino tratar de estar pues nivelados para poder hacer los ejercicios. Entonces, empezamos como si estuviéramos suspirando y lo hacemos durante 5 veces seguidas. Inhalamos por la parte de la nariz y exhalamos por la boca. Antes de exhalar debemos sostener el aire durante 5 segundos. Hacemos el ejercicio de esta manera. De esta manera lo hacemos repetidamente durante 5 a 6 veces, ¿listo? Después de que hacemos esa primera parte, hay que empezar a calentar nuestras cuerdas vocales. Recuerden que llegamos de la calle o salimos de nuestra casa, llegamos de una vez a nuestro sitio de trabajo y muchas veces cogemos el micrófono y empezamos a hacer la animación. Antes de eso, es recomendable hacer el calentamiento precisamente porque no queremos atrofiar las cuerdas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Después de haber respirado durante las 5 o 6 veces iniciales, con una muy buena posición, hacemos como una gran sonrisa. Recordemos que todos nuestros movimientos gestuales deben ser muy amplios, debemos gestualizar de una manera mucho más amplia que las demás personas. Entonces hacemos como si fuéramos a dar una gran sonrisa y precedidos por la letra T y la letra S, haciendo el siguiente sonido. Lo hacemos de dos maneras. La primera es continua y la segunda es intercalada. ¿De acuerdo? Entonces sería así. Y la segunda manera sería algo así. Eso nos va a permitir tener un calentamiento de nuestras cuerdas vocales inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer también durante 5 veces seguidas en la parte normal y 5 veces seguidas también en la parte intercalada. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser el primer ejercicio. Muy bien. Después de que finalicemos esas 5 veces, vamos a hacer la siguiente parte. El segundo punto arranca de la siguiente manera. La letra P y la letra R. Entonces sonando... También teniendo la gestualización de la boca amplia. ¿De acuerdo? Entonces... Y pausadamente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. También la vamos a hacer durante 5 veces seguidas y durante 5 veces intercaladas. ¿Listo? Muy bien. Después de que ya hacemos ese ejercicio, nuevamente recuerden, completo. Después de que ya hacemos ese ejercicio, viene nuestro tercer ejercicio como tal para la técnica vocal. Entonces, vamos a cerrar la boca y apretamos los labios entre los dientes. Y vamos a pronunciar la letra M. ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo sonido continuo e intercalado. ¿De acuerdo? Ese tiene que ser el sonido que vamos a hacer también durante 5 veces continua, 5 veces intercalada. Ya cuando ya tengamos esa parte ya realizada, vamos a empezar a hacer algo que son como una escala musical. Es importante para nosotros poder seguir calentando nuestra cuerda vocal a un, mejor dicho, un tope muy arriba. Para no dañarla y no tener ningún inconveniente en el momento de estar realizando la animación. Pero, ¿cuál es la escala? Esta es la escala. Muy bien. Cuando lo hagamos así, cuando la escala ya está sonando, nosotros vamos a hacer el sonido de la misma manera. Ahí vamos a sentir como nuestra nariz y como toda nuestra boca empieza a sentir como ese tembloreo y ese cosquilleo como tal en toda la cara. Entonces, después de que ya lo hacemos con la letra M, vamos a pasar con las vocales. ¿Listo? Pero vamos a empezar con la letra O. ¿De acuerdo? Entonces, sería con el mismo tono musical, con la misma escala. Y así mismo, sigue entonces la U. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Y así mismo, lo hacemos durante todo el proceso. Tratamos de hacerlo durante cuatro o cinco veces con cada una de las vocales. ¿De acuerdo? Cuando ya finalicemos esa parte, ya vamos a estar preparados para poder iniciar nuestro trabajo en la parte de animación, perifoneo o locución también. Es importante que lo hagan, que lo hagan a conciencia, que lo hagan bien. Cuando estén dentro de la discoteca, llegan a la discoteca, obviamente no van a poder parar la música para colocar las escalas. Entonces, traten de aprendérselas y tápense los oídos para que lo puedan hacer ustedes mentalmente también y recordar el sonido mucho más fácil. Recuerden, las escalas son supremamente importantes, las vocales ahí en esa parte son muy importantes y la gestualización. Háganlo a conciencia, háganlo bien y estoy seguro que eso les va a ayudar. Espero que lo tengan en cuenta, espero que les guste este video que hago de todas maneras con todo el corazón y con las ganas de querer apoyar a todo el gremio de animadores y DJs. Porque sé que esto no es algo fácil, no es nada sencillo, es toda una profesión que hay que amar y que hay que respetar. Así que respetemos también lo que nos ayuda a nosotros, que es nuestra garganta, con lo que podemos sostener muchos de nosotros a nuestras familias. Que tengan buena tarde señores, el Señor los bendiga, se despide, Dilson Amarra, chao. Que tengan buena tarde señores, el Señor los bendiga, se despide, se despide, se despide, se despide. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.